Muy buenos días, desde nuestro almacén Disprocosta el día de hoy vamos a hacer la presentación de esta hermosura de paseador de empuje que nos llegó. Paseador de empuje moderno con sus luces en la parte delantera, en el capó. Viene con su control remoto para que lo puedan manejar los padres. Aquí está, para marcha hacia adelante, marcha hacia atrás. Trae su sillita cómoda con espaldar para que el niño vaya protegido. Tiene medidor de carga, canciones incorporadas para organizarle el volumen. Tiene para puerto de USB, para micrófono, su botón de encendido, botón de marcha hacia adelante, marcha hacia atrás. Trae un pedal para que el niño más adelante, cuando esté más grandecita y tenga dominio, pueda manejarlo. Y este paseador moderno, ahora nos viene bota humo. Miren la hermosura en la parte trasera, como si fuera una turbinita. Este espectacular paseador. Trae su manija de empuje, que sirve para poder llevar al niño. Con esta belleza, con sus apoyapies. Esta hermosura de paseador lo encuentras aquí en nuestro almacén, en Dispro Costa.